Cada vez que vienen a Mendoza y lo hacen siempre, los Pumas y todos los planteles de rugby tienen una actividad. Ellos le llaman el legado Puma, donde participan de actividades recreativas, donde sociabilizan, donde interactúan. Y esos chicos, una motivación inolvidable. Y la verdad que para los chicos es una experiencia increíble, que puedan venir aquí y disfrutar con ellos. Es algo que no se van a olvidar nunca más en sus vidas. La verdad que es espectacular, volver un poco a las raíces. Creo que todos venimos más o menos de los mismos orígenes del radio infantil y de los clubes así. Así que nada, todo el cariño de la gente es espectacular y nos llena de energía para mañana. Gracias por ver el video.